Buenas tardes, antes que nada, señoras y señores diputados. Mi intención es porque busco la superación profesional primeramente y a lo largo de mi carrera en diversos cargos de la administración pública me he desempeñado durante casi 18 años siendo titular de diversos órganos internos de control. Bueno, entre ellos ya tuve el privilegio y la distinción por parte de la honorable decimatercera legislatura de haberme nombrado Contralor Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo y a lo largo de este tiempo me ha tocado incluso la modificación a la norma a partir del año de 2017 de la vigencia actual de la Ley de Responsabilidades Administrativas y a su vez de la creación del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. Creo que ha sido para mí, en lo personal, una satisfacción y motivación el dedicarme a esta noble actividad que es la auditoría y el control interno. Y ya con esta nueva modalidad me ha tocado incluso el que ya no solamente nos dediquemos a la revisión financiera y contable, sino que ahora los órganos internos de control con la nueva normatividad ya tienen también responsabilidades y obligaciones dentro de sus funciones legales que son las acciones de investigación, de sustanciación y una vez que se considere sea una falta grave o no grave podrá ser si el que ejecuta esas sanciones que no sean graves sea el titular del órgano interno o en su caso, si son de índole que se sustenten que son graves turnarlas al Tribunal de Justicia Administrativa. Es por ello que siento que tengo los conocimientos y espero que se me brinde esa oportunidad. Es cuanto. Muchas gracias, diputados, compañeros. ¿Alguien que guste hacer alguna pregunta al respecto? Yo quisiera preguntar, considerando que el OIC es un ente autónomo dentro del YECRO, ¿cuál sería su postura frente a las instrucciones que dicte el titular del instituto? Dentro de un marco, yo creo que de respeto, debemos de marcar esa línea precisamente de respeto. Yo creo que las cuestiones administrativas electorales son parte del titular del instituto electoral, pero las funciones del titular del órgano interno son totalmente ajenas. Entonces, yo creo que ahí debe de haber ese acuerdo de respeto. Y al menos de mi parte, así procuraré que siempre sea. Actuar en base a la norma y con el respeto que haya con todas las autoridades, no solamente el titular, sino con el Consejo General del mismo instituto. Es cuanto. Muchas gracias. Ok. Pues, le agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias. Mucho éxito.